La Máquina Camaleón saca un videoclip para uno de sus clásicos hits. Manual del Perfecto Negociante. El videoclip fue hecho por el artista visual Jackson Jackson con un Kinect. Los sexores acaban de lanzar el single de su nuevo disco doble, Eve West, y se llama Bullish Lovers. El lyric video fue hecho por Alex Madrid y es full neón. Míti Míti. Música a la mitad de semana en Guayaquil. Es su primera edición el 20 de diciembre en el Guay Restobar. Las bandas invitadas son Aire del Golfo, Alex Eugenio y DJ Z de Scratching Colors. Y otra fiesta navideña en Guayaquil. Music Gathering con André Farra, Espumita, Lo Trópico, Telim, J. Calavera, Mauricio Ayoro y Monorolo. El 23 de diciembre en la urbanización Puerto Azul. Para los lectores, los que leen. El escritor Miguel Molina saca su poemario Postales. El lanzamiento se da el 19 de diciembre en la librería Rayuela. ¡Caigan! Estamos preparando el mixtape de Radio Cocoa. 50 canciones locales con descarga gratuita. Espérenlo a mitad de semana. Todos estos días, Toño Cepeda está compartiendo una canción de su disco que ya está en Spotify. El general Bellamil lanza una sesión en vivo grabada en FEDiscos justo antes de su demolición. Para su canción Madrigal o Long Zero. La tría anunció la gira de lanzamiento de Reales Tamarindos con dos fechas anunciadas en Perú. Y van a seguir de gira por todo el país. Esto fue todo por esta semana. Suscríbanse, dejen un like. Chao. Chao.